Causó mucho revuelo y muchos comentarios un vídeo que hice en TikTok que después publiqué en YouTube Shorts y también en Instagram Reels en donde hablo con un sorteito de banderas poniéndolos por ahí en orden sobre el ranking histórico de las selecciones Conmebol salieron demasiados, pero demasiados argentinos diciendo que ellos eran los número uno de Conmebol porque tenían más Copas América y qué hacemos con los mundiales de Brasil entonces bueno, y mucha gente también solamente con el afán de Real Hate me decían cómo va a ser Chile la cuarta de Sudamérica lo hice a la rápida con los conocimientos muy a la rápida que tenía de historia para atrás y me di cuenta que estaba mal que estaba incorrecto y que tenía que cambiar algunas posiciones pero en qué me basé esto es importante también para que lo sepan ustedes y para que le encuentren un poquito de razón a lo que estoy diciendo si aún así con los datos que te entrego no estás conforme bueno, ponme otro criterio y dime tú cuáles son los 10 más grandes en el orden que tú quieras pero me interesa saber cuáles son los motivos para que pongas a una selección por encima de otra ¿cuáles son mis criterios? fácil, primero campeonatos del mundo luego campeonatos de la Copa América luego participación en los mundiales importante eso ¿qué más tengo? la mejor participación y un ítem de extras que te puede cambiar la posición entre uno y otro por ejemplo ante igualdad de Copas América ante igualdad de posición de mejor posición en un mundial igualdad de todo eso un extra te puede cambiar las cosas ¿ya? y ese extra puede ser un goleador de los mundiales puede ser algunos Juegos Olímpicos lo que sea ¿ya? quiero que ese punto extra sea solamente para desempatar o no claramente desempatar entre dos selecciones por el mismo lugar ¿ya? habiendo dicho eso y creo que voy a hacer algunas ediciones voy a poner aquí la tabla podemos ver qué hacemos pero voy a comenzar desde abajo hacia arriba para jugar un poquito ahí con el hype y todo eso pero comenzamos con la décima selección histórica de Conmebol que vendría siendo Venezuela que tiene cero mundiales cero Copa Américas cero participación en los mundiales por ende no tiene ninguna mejor participación y no tiene ningún extra no tiene nada es la peor selección en la historia de Conmebol para atrás ¿ya? más adelante puede que mejore puede que el 2030 quizá clasifica el mundial yo creo que el 2026 no lo hace se va a caer por mucho que ahora esté quizá en zona de clasificación no recuerdo la tabla puede que para mí va a caer y con todo amor va a los hermanos venezolanos pero no le alcanza para clasificar el mundial en noveno lugar aquí hay un cambio en relación a lo que yo hice en ese vídeo de un minuto pongo a Ecuador yo sé que les va a doler muchísimo a los hermanos ecuatorianos pero no han ganado ningún mundial no han ganado ninguna Copa América han participado solamente cuatro veces en la máxima cita de selecciones y su mejor participación en esa cita fue décimo segundo no mucho no podemos decir mucho acá ya el noveno Ecuador octavo Bolivia por encima de Ecuador sí ¿por qué? porque no tiene ningún mundial obvio aquí voy a omitir lo de los mundiales Copa América una el año 63 si no me equivoco participación en los mundiales tres dos por invitación una por clasificación por participación o sea por invitación fue el 30 y el 50 hay una historia ahí entre Argentina y Bolivia sobre el mundial del 50 Argentina no quiso ir bueno lo puedo explicar más adelante te voy a dejar por acá el comentario y el 94 que clasificó con esa generación dorada ¿puede clasificar ahora? sí de hecho lo más probable que sí clasifique Bolivia al mundial de United 2026 ves que se juega en Estados Unidos Bolivia va a clasificar parece que es ley y su mejor participación bueno la misma que Ecuador décimo segundo tiene una participación menos que Ecuador en los mundiales es correcto pero tiene una Copa América ganada por eso también sube y está por encima de Ecuador en el séptimo lugar bueno acá entre el cuarto y el séptimo lugar entre Chile Perú Paraguay y Colombia se podría discutir un poquito poquito tampoco mucho y según mi criterio Colombia vendría siendo la séptima selección histórica de Comebol porque tiene solamente una Copa América tiene seis participaciones en los mundiales seis y su mejor participación fue quinta acá se podría decir que por mundiales podría subir pero si yo pongo como segundo criterio las Copas Américas Colombia está bien posicionado en el séptimo lugar si tú quieres darle prioridad a una participación en los mundiales creo que también Colombia subiría un uno uno dos puestos no más que eso ya pero Colombia séptimo porque tiene solamente una Copa América y a todo esto muy cuestionada muy cuestionada sin Argentina con un Brasil B partidos que no se televisaron mágicamente llegó México y Colombia a la final la final no hubo tanto drama pero sí fue muy compleja esa Copa América quedarían entonces Chile Perú y Paraguay y aquí el orden ya sí podría cuestionarse un poquito a mi entender Paraguay es sexta ¿por qué? estoy mirando acá siempre lo que lo que preparé Paraguay tiene dos Copas América igual que Chile que Perú tiene ocho participaciones en los mundiales más que Perú que tiene cinco pero menos que Chile que tiene nueve y tiene eso sí acá tiene peor mejor participación es octavo su mejor participación en los mundiales fue un octavo lugar octavo lugar no así Chile que tiene tercer lugar y Perú que tiene séptimo lugar ojo con eso ¿ya? Paraguay para mí sexto ¿discutible? por supuesto que sí pero deja en los comentarios a ver si podemos llegar a algún consenso Paraguay sexto quinto Perú ¿y por qué pongo a Perú por encima a Paraguay? por lo que dije recientemente la misma cantidad de Copa Américas cinco participaciones en los mundiales solamente cinco pero dentro de esas cinco participaciones tiene un séptimo lugar y además un extra ¿cuál es ese extra? tiene al mediocampista más goleador en esto de los mundiales que es Teófilo Cubillas con diez hasta incluso está en el top ten de los goleadores de los mundiales eso tiene que sumar para mí suma y por eso también está por encima de Paraguay cuarto Chile ¿Chile por qué? bueno dos Copas Américas también nueve participaciones en los mundiales tercer lugar fue su mejor posición semifinales en Chile 62 y bueno no tiene extra el extra puede ser que organizó un mundial podría sumarse algo por el estilo pero ya basta con ser el tercer mejor del mundo en el mundial que albergó en el 62 y tener más participación en los mundiales que Perú y que Paraguay y aquí viene ya algo que ya todos creo que estamos de acuerdo salvo los argentinos que ahora de repente piensan que la Copa América es más importante que una Copa del Mundo pero bueno eso yo no lo voy a entrar a discutir porque no tiene ningún sentido en tercer lugar Uruguay que tiene dos mundiales FIFA 15 Copas Américas 14 participaciones en los mundiales y tiene dos extras que son los dos campeonatos del mundo del 24 y 28 que si bien son Juegos Olímpicos la FIFA antes de jugarse esos campeonatos olímpicos los categorizó como campeonatos del mundo una vez que se se realizó se organizó el primer mundial de fútbol independientemente del COI o el Comité Olímpico Internacional ya como que quedaron un poquito de helados no que solamente se cuenta la Jules Rimet ya todo eso pero para mí Uruguay es cuatro veces campeón del mundo dos olímpicas y dos en la era FIFA en la era de los mundiales de la FIFA en segundo lugar Argentina que tiene tres mundiales 16 Copas América y tiene 18 participaciones en los mundiales como extras puede tener que tiene a Messi tiene a Maradona grandes jugadores en los mundiales Messi está entrando en los goleadores absolutos también no creo que alcance para jugar el próximo mundial pero si juega puede seguir subiendo también en el ranking de goleadores absolutos del mundial ahí Argentina segundo y bueno primero ya no sorpresa para nadie Brasil con cinco mundiales con nueve Copas Américas pero voy a hablar de esto ¿por qué Brasil tiene tantas menos Copas Américas que Argentina y Uruguay? ¿qué pasó? ¿por qué? voy a hacer un vídeo y se los dejo a todos lo que los argentinos y uruguayos no quieren que sepas de las Copas Américas va a estar muy interesante pero bueno tiene tan solo nueve Copas Américas Brasil en comparación a Argentina y Uruguay son poquitas ha participado en todos los mundiales y bueno no hay ninguna duda que son los mejores históricamente en Conmebol ¿qué te parece? ¿cambiarías algún criterio? ¿pondría le darías más no sé creo más importancia a las participaciones en los mundiales y a las Copas Américas las bajarías? ¿le daría más importancia a las Copas Américas? escribe comenta te leo en este vídeo sin edición más allá de poner esta tablita que creo que estoy poniendo acá si no pongo bueno ¿para qué me traje? eso muchas gracias si te gusta el vídeo regálame un like suscríbete y para más vídeos como este nos vemos pronto un abrazo chao